Busca la manera de ser feliz, hazlo por mí, baila, viaja, ríete, enseña, trabaja, ama. Haz todo lo que yo no podré hacer nunca más, siempre voy a estar contigo. Prométeme que harás todo lo que está en tus manos. Se llama todo el tiempo que nos queda porque es como un alegato a la positividad, ¿no? Podemos pensar que nos queda mucho tiempo, que nos queda poco tiempo, pero en todo caso es lo que tenemos, lo único. Bueno, como vengo fundamentalmente, aunque he hecho mucho entretenimiento del mundo del deporte, quizás la gente se esperaba, decía, bueno, ¿con qué novela nos va a sorprender? ¿O a quién va a ir dirigida esta novela? Porque a mí me siguen muchísimos chicos, evidentemente, muchos hombres, ¿no? Pero es que tampoco, y tú ves la novela y la ves así como con colores, y se habla de una novela tierna y tal, y automáticamente piensas, has escrito una novela para mujeres, y para nada es así, o sea, realmente es una novela acostumbrista que le va a gustar a cualquiera que le guste leer, estoy segura, pero sí que es cierto que es una historia que yo llevaba adentro, o sea, que es algo que me apetecía contar, y yo soy Irene, soy mujer, tengo una serie de valores y de vivencias, y aún así se habla de fútbol en algún momento en la novela. ¿Y sabes por qué lo he hecho? No lo he hecho tanto como un guiño a la gente, sino porque a mi abuela le encantaba el fútbol, y a mi abuelo no le gustaba nada el fútbol, así que para toda esta gente que piense que esto es una cosa de ahora, que a las chicas me gusta el fútbol y que no es así, o sea, a lo largo de toda la historia ha habido muchas mujeres a las que le ha gustado el fútbol y que ha seguido el deporte, y para mí era como un homenaje a mi abuela también. La incertidumbre es lo peor que hay, agudiza el dolor y te deja sola, sin nada a lo que aferrarte. Tres años después seguía sin saber si él se había ido queriéndome, o sea, que el beso había sido un error, o un juego de niños. La realidad es que nunca alcancé a entender por qué no se había puesto en contacto conmigo después, él sabía dónde podía encontrarme. Lo que me llega y lo que me dice la gente es que se emociona, o sea, hay gente que me dice, pues mira, yo no soy de llorar, ni yo he buscado que nadie llore con esta historia, pero sí que hay momentos en los que la gente se emociona, momentos en los que la gente sonríe, creo que sobre todo es como una novela muy tierna, y que mucha gente se puede ver reflejada, ¿no? Tiene muchos lugares comunes con nuestra infancia, con nuestros padres, con nuestros abuelos, y al final creo que es una historia bonita y real. ¡Gracias!